Música Se ha derramado el tiempo sobre el álbum que guardé Muchas de mis vidas han perdido mi leer Los primeros disfraces, los retratos de mi leer Apenas se distinguen mi contorno en el café En aunque dan imágenes, en algunas páginas Sonríeme, papá, que me entregas una mirada Aunque pueda saber que no fue para siempre Si nada es para siempre, si nunca es suficiente Si todos nuestros pasos fueran tan trascendentes Dime por qué aún intento saber cada frase en vos Deja en el activo en el que duerme tu recuerdo Aquí está la instantánea de alguien que ya no soy yo Pensando que el futuro llegaría con un gran rotulón de peón De la contraportada Varias fotografías y un renglón Granos de alegres y fe en mi hombre Podemos ir a otro Quizás a la exposición La luz de intensidad Me sirvo con la perfección De cada docena Mi voz llenar Aunque fuera evidente ¿Qué es evidente? Si nada es para siempre Si nunca es suficiente Si todos nuestros pasos fueran tan trascendentes Dime por qué aún intento Salvar cada frase en vos De cada negativo en el que duerme tu recuerdo Aunque los nuevos bailarás Aunque los nuevos bailarás Yo te veo en el encuadre Que odias y sonrisas de poder La silueta encente Si no estás presente Vosotros Nunca es suficiente Si todos nuestros pasos fueran tan intrascendentes Dime por qué a un instante Salva cada fragmento Regale a ti voy que vuelva a tus recuerdos Muchísimas gracias